Varios sectores del Cantón Milagro en la provincia del Guaya se encuentran inundados producto de las intensas lluvias registradas en esa región. Los afectados solicitan ayuda. Lo que antes eran sus calles y avenidas, hoy están convertidas en ríos. Ya tenemos ya como más de cuatro días que estamos así con esto que nos llenamos de agua, nos llenamos de agua y no podemos, pues mire cómo estamos, se nos tapa todo, se nos llena todo, la moto de mi marido se ahogó. Cuando llueve fuerte, ¿hasta dónde les llega el agua a usted? Hasta, se me da como la barriga, más arriba de la altura. Habitantes de sectores como San Miguel 1 y 2 se ven afectados por la presencia del líquido tras el fuerte invierno. Mejor dicho que esta ciudadela está entre ríos, porque este río sale del río principal y corre y desemboca allá al río. Pues mire, escucha, mis perros están arriba en el barco, mis pollos andan por ahí, pobrecitos, que no los puedo ni subir para arriba. La zona central de Milagro también es una de las afectadas. El paso de vehículos se logra con dificultad y hasta los comerciantes expresan su malestar por la baja significativa en las ventas. Esta parte para el 24 de mayo y el Valverde, todo, con el fondo, lo que es al medio, todo eso está escurado ahorita. Pero a uno no hay cómo meterse para allá, yo voy a dar la vuelta aquí, porque para allá sí es bastante bueno. La comunidad teme por la supuesta presencia de ciertos seres que estarían generando riesgo para ellos. Esas culebras grandes, hay unas chiquitas, yo de verdad que hasta el miedo me da. Son venenosas, pues, son venenosas, imagínense. Yo creo que hasta el miedo tenía que bajar. Esos bichitos que ganan en el agua, esos hacen picar en el pie y eso que hay enfermedades. Hasta a mí sí, porque me pican los pies, porque en toda la baja del puente yo vivo en una casita de caña. Y eso también, debajo de la casa, todo eso se me llena de agua. Por la mañana tuve contacto con las autoridades de Roberto Astudillo, ya que el sector de Venecia Central, el río de Venecia, sí se desbordó completamente. Y en el transcurso de la tarde, luego de una hora, vamos a activar ya el puente cantonal en nuestra ciudad por Venecia Central. Quienes padecen diariamente por la embestida de las lluvias aspiran que pronto llegue la ayuda necesaria. Porque necesitamos algo, una ayuda, algo para un espantarillado, algo. Sí, queremos relleno para toda la calle que se llena por allá. El colectivo ya ni quiere ni cruzar por allá. La titular del Cabildo de Milagro asegura que ya se empiezan a ejecutar acciones que permitan contribuir con la ayuda necesaria. Coordinando con el Ministerio de Salud Pública inmediatamente todo lo que corresponde a fumigación, brigadas médicas. Sin embargo, denunció que se detectaron casos como canales de aguas que hace una semana recibieron limpieza con maquinaria municipal. Donde teníamos el estero de las damas completamente limpio. Y hoy está así. O sea, estamos ya nosotros haciendo las acciones correspondientes para limpiarlo. Informó José Morales.